¡Enséñame cómo se hace! ¿Arriesgáis la vida? ¿Y por qué? ¿Por una ciudad así? Dios, eres insufrible. La sangre de los reyes de antaño corre por mis venas. Mi pueblo volverá a alzarse. ¡Acaba con él! Creía que esto se quedaba bien. ¿A qué estás esperando? ¡Esta es mi tierra! ¿Pero qué es lo que esperáis ganar? ¡Se trata de lo que puedes perder tú! ¿La bomba? Pues compraré otra. Incendiaré tu ciudad, ladrona. Tu pueblo es para que lo salva. ¡Nadín! ¡Acabemos con esto! ¡No te resistas! Hay que saber cuánto te han vencido. ¡Este es vuestro fin! ¡Mierda! ¡Ladín! ¡Ya voy! ¡Ahora se despierta la conciencia! ¡Alargo! Podríamos haber hecho tantas cosas juntos. ¡Arriba! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Te conozco! ¡No eres ninguna héroe! ¡Mi guerra desestabilizará al comienzo! ¡Las ovejas me... ¡Moriría mil veces antes que dejaros ganar! ¡Oh, mierda! ¡Recordatorio, el puente! ¡Calla y pelea! ¡Acabemos con esto! ¡Basura! ¡Todo! ¡Lo habéis estropeado todo! ¡Todo! ¡Mi purificación habría sido hermosa! ¡¿Por qué no os morís de una vez?! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No más! ¡Como el tuven rey! ¡No habéis logrado nada! Tal como dijiste, el progreso exige sacrificios. Tracer, vámonos. ¡Pequeña mierdecilla! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Pues esto se acabó! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Va, va, va!